El mundo es un desierto que agua para el alma no puede producir Y en ese desierto mi alma transitaba muriéndose de sed El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús yo la tomé Desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz Se ha calmado el ansia y deseos del muro y a sed nunca tendré Mi alma está bebiendo del agua de la vida y el agua es mi Jesús Ahora solo veo la gloria allá en el cielo donde voy a vivir Llorando con mi Cristo, el agua de la vida que me puede faltar El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús yo la tomé Y desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz Música 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 Música